Un buen mal a la bella, un café de marinero, donde España fue bandera en la voz de los flamencos. Al café de la marina, rosa madera llegó, se apuntó cuatro coplillas y al hombre engrujó. De iris de mar a la marina, por la plena y venía, la fama de la malena. Rosa Malena es una flamenca, que canta y baila como ninguna. Rosa Malena es una flamenca, que canta y baila como ninguna. Pero qué pena que no sea buena, Rosa Malena, Rosa Malena. Pero qué pena que no sea buena, Rosa Malena, Rosa Malena. Cuenta que Rosa Malena, un novio marinero, que le daba la flamenca, el martirio de los flamencos. De la barba, un chelito chico, una noche del levante. En calabano salió, el marino en un desplante. De la niña sale hoy. Con un ocio tarde a comandio. La balena, lucha y la fama, y el desencad. Rosa Malena es una flamenca Que canta y falta como una luna Rosa Malena es como una estrella Y su pata en la gloria pura Pero que pena que no sabúe Rosa Malena, Rosa Malena Pero que pena que no sabúe Rosa Malena, Rosa Malena Pero que pena que no sabúe Rosa Malena, Rosa Malena Pero que pena que no sabúe Rosa Malena, Rosa Malena Gracias por ver el video.